Somos los mismos, la misma gente Una voz de cielo que en la calle está presente Somos los mismos, la misma gente No usamos careta, nuestra vida es transparente Somos los mismos, los que no callan la verdad Somos los mismos, los que respiran libertad Somos los mismos, los que cambian la realidad Somos los mismos, somos los mismos Mi vida no depende de luces y tarimas Mi vida la encamina en lo que el padre determina Yo soy la consecuencia de vivir en un mundo Conexión en oración que da razón a esta canción La relación con el padre es lo que me sostiene Y es lo que me mantiene y me revela lo que ve La relación con mi padre no tiene su inseguridad Por eso es la que soy aquel vendido a este mundo Somos los mismos, la misma gente Una voz de cielo que en la calle está presente Somos los mismos, la misma gente No usamos careta, nuestra vida es transparente Somos los mismos, los que no callan la verdad Somos los mismos, los que respiran libertad Somos los mismos, los que cambian la realidad Somos los mismos, mi vida es transparente Si Dios mira de lejos al altivo y sus ganancias Actitud tranquila, con nada seas afanosos Hay muchos desconocidos que en el cielo son famosos Ese es el ejemplo que debemos seguir Esa es la actitud con la que debo vivir Donde quiera que vaya, en todos los lugares Somos los mismos, hijos del mismo padre Tú y yo somos iguales Somos los mismos, la misma gente Una voz de cielo que en la calle está presente Somos los mismos, la misma gente No usamos careta, nuestra vida es transparente Somos los mismos, los que no callan la verdad Somos los mismos, los que respiran libertad Somos los mismos, los que cambian la realidad Somos los mismos, mi vida, somos los mismos Quiero dejar en claro a todos los presentes Un pueblo que está unido, es un pueblo de valientes Que ya no es suficiente, maldad y egoísmo Es tiempo de entender, porque al final somos los mismos Que tu saco y tu corbata, no te hacen diferente Una gorra, una rasta, no me hacen delincuente No, por su secara que es tu palante y actitud Yo no descansaré hasta cambiar la juventud Viver una nación llena de su gloria Juntos caminemos para cambiar la historia Viver un pueblo unido libre de egoísmo Que todos entendamos caminar, somos los mismos Somos los mismos, la misma gente Una voz de cielo que en la calle está presente Los mismos, la misma gente No usamos careta, nuestra vida es transparente Somos los mismos Somos los mismos Somos los mismos Somos los mismos Ven, somos los mismos ¡Suscríbete al canal!